Cómo eliminar barriga y tener una cintura más pequeña sin hacer ni una abdominal. Además de la grasa, tu abdomen puede estar inflamado debido a otras cuestiones, como acumulación de gases y toxinas en el colon. Entonces, se debe desinflamar el vientre y quemar la grasa con esta poderosa infusión. La infusión de laurel y canela junto con limón, además de tener propiedades de quemagrasa muy interesantes, también facilita la digestión y el tránsito intestinal, lo que hace doblemente beneficiosa. Puedes aplanar la barriga incluso sin hacer abdominales. Aquí te dejo la receta. Si te está gustando el contenido, regálame un me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas más videos de ayuda como este. También te pido de favor que nos ayudes a compartir este video en tus redes sociales y con tus amigos. De esta manera, tú también estás ayudando a más personas a mejorar su estilo de vida. Y de paso, visita nuestro canal y vea nuestros demás videos que sé que te van a interesar. ¡Continuamos! ¿Cómo preparar la infusión para quemar grasa y perder barriga sin hacer ni una abdominal? Ingredientes 1 litro de agua 1 limón Ya son muy conocidos sus muchos beneficios. Entre el más popular es quemar grasa y eliminar toxinas. Además de que mejora el metabolismo y desinflama el abdomen. 2 ramas de canela Excelente quemador de grasa Reduce la molestia, hinchazón abdominal y los gases Acelera la absorción y asimilación de nutrientes Combate el estreñimiento Acelera el metabolismo Y reduce el apetito 10 hojas de laurel Dos de sus componentes, el cineol y el eugenol, son los que se le otorgan a laurel su propiedad principal, facilita la digestión, así como prevenir la acidez y reducir gases presentes en el conducto digestivo que tantas molestias ocasionan. Además de eso, el laurel tiene efectos antiinflamatorios, elimina toxinas y por supuesto quema grasa y aplana el abdomen. Preparación Se introducen las dos ramas de canela, el agua y las 10 hojas de laurel en una olla Y se dejan hervir durante aproximadamente 5 minutos Una vez transcurrido este tiempo, se retira del fuego y se tapa, se deja reposar otros 5 minutos Cada vez que se vaya a consumir la infusión, se agrega el jugo de limón antes de tomar ¿Cómo tomarla? La infusión de laurel y canela con limón se toma preferiblemente en ayunas Esta infusión, consúmela de forma diaria máxima dos veces al día, o sea, dos tazas al día, una en ayunas y la otra en la tarde o noche Tomar por dos semanas y descansa una Te ayudará a eliminar grasas, perder volumen y a desinflamar el vientre, por lo cual tendrás un vientre más plano y sin hacer una abdominal Como siempre mencionamos, hacer ejercicio y tener una alimentación sana, te ayudará mucho más a conseguir tus objetivos No olviden dejar su me gusta en el video, dejar su comentario sobre qué les parece la infusión y compartirlo en todas sus redes sociales Por favor, esto nos ayudará mucho a llegar a muchas personas y a mejorar su estilo de vida y tener una vida en plenitud Por favor, comparte nuestro contenido, gracias por su apoyo, los queremos a todos y que tengan un excelente día ¡Gracias!